Cada vez falta menos para que empiece la Copa Mundial de Qatar 2022 y la selección mexicana debute, en el torneo ante Polonia. Así que el tri ya empezó con todos los preparativos para participar en el máximo torneo de fútbol por lo que, presentó su segundo uniforme con el que competirá en Qatar y dentro de los detalles que relucieron se trató del, homenaje que tendrá Jorge Campos. El Brody, como también es conocido, será inmortalizado, en la nueva edición del jersey que portará el equipo azteca en tierras mundialistas pues la camiseta de portero, combinará colores extravagantes, similares a los que usó Campos cuando fue portero de la Selección Nacional de México. Adidas fue la marca que se encargó de diseñar la segunda indumentaria del conjunto nacional para el Mundial. Dentro de la descripción del uniforme para el guardameta señaló que la camiseta busca retratar la figura, icónica de uno de los porteros que tuvo en trí en la década de los noventas, aunque no mencionó el nombre del inmortal, la afición de inmediato entendió las referencias y comparó las playeras que llegó a usar el originario de Acapulco a lo largo de su carrera deportiva. Además su ajuste holgado remitió a imágenes de uno de los porteros más icónicos del país. La camiseta es de manga larga con un elástico a la altura de la muñeca, el cual es de color azul marino. El diseño combinó una serie de franjas en forma de rayos con colores como rosa, amarillo y verde, misma combinación que llegó a usar Jorge Campos en el Mundial de Estados Unidos 1994. La prenda la presentaron bajo el título de México a Ican Walkeper Jersey. Fue por medio de redes sociales que el tricolor presentó a la afición la nueva indumentaria que estrenará el equipo dirigido por Gerardo Tata Martino. De acuerdo con el comunicado oficial, el diseño de la camiseta de visitante está inspirado en los abundantes elementos gráficos de la memoria colectiva prehispánica y representa las raíces indígenas de nuestro país. Cabe resaltar que el jersey alterno de la selección mexicana no recurrió a diseños anteriores en donde el blanco es el color principal que destaca. En esta ocasión la tonalidad del uniforme resaltó por usar una tonalidad tipo beige que simuló la indumentaria, artesanal tipo manta y un estampado, prehispánico, que sobresalió por sus tonalidades rojas casi guinda. Debido a la combinación cromática, diferentes internautas criticaron la elección de los colores pues aseguraron que tenían una relación con el partido político del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Otros más cuestionaron la relación de la cultura prehispánica con la gastronomía mexicana, que en esta ocasión se reflejó en los tradicionales tacos, además de que los jugadores posaron con el nuevo uniforme y de fondo relucieron detalles de una taquería. Los uniformes de la selección mexicana han despertado una serie de inquietudes entre la afición mexicana pues, desde que se empezaron a filtrar los posibles jerseys del tri, diversos fans del equipo mexicano cuestionaron la creatividad de la marca deportiva para presentar nuevos diseños que impregnen la cultura mexicana. Otros más se maravillaron con la camiseta con la que competirá México en el Mundial de Qatar. Previo a que se realizara la presentación oficial del uniforme del equipo mexicano, el periodista León Krause filtró imágenes de la playera, hecho que causó un gran escándalo ya que desató una serie de memes y burlas en redes sociales pues no permitió que la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, y la Selección Mexicana realizaran su anuncio oficial, sorprendieran al público.